Saludo con gusto a la senadora del PAN, Xochitl Gálvez. Bienvenida y gracias por aceptar esta conversación. Guillermo, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Xochitl, el Senado decidió ayer por mayoría extender en la Constitución la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Algo que se logró gracias al voto favorable de algunos senadores, priistas nueve y dos perredistas que abandonaron al bloque de contención y se sumaron a Morena. ¿Cómo definirías la sesión de ayer, Xochitl? Pues mira, Morena en su retórica diciendo que la oposición lo que queríamos era retirar al ejército de las calles, absolutamente falso. El ejército estaría hasta 2024, pero lo que nosotros sentimos es que el ejército no ha dado los resultados en materia de seguridad con su presencia. Mira, en 2019 había 56 mil efectivos y hubo 36 mil 661 homicidios. En el 2021 había en las calles 90 mil efectivos del ejército y los homicidios fueron 35 mil 625. Solo se redujo un 3%. Eso es muy delicado porque lo que te demuestra con estos dos años es que a pesar de la presencia del ejército, no hay una reducción en la incidencia delictiva. Y qué es lo que estamos viendo, que extender nada más porque sí la presencia del ejército y que la gente no se vaya con la pinta que antes no estaban, ¿no? Ya tienen 16 años en la calle y la estrategia no ha funcionado. En gran medida, pues porque la estrategia son abrazos, son algadas de las abuelas, de las mamás, y no hay una estrategia realmente para combatir la delincuencia. Ojalá de veras el ejército le entrara a combatir la delincuencia en las calles, pero lo que nosotros estamos mirando, pues es que se está militarizando todo. Las obras públicas, por ejemplo, los servicios públicos. Ya viste que ahora el ejército quiere tener su propia aerolínea. Están militarizando la política. O sea, el ejército cada vez participa más en decisiones políticas. O sea, lo que se quiere en el fondo es que al toque de corneta en Palacio Nacional todo el mundo obedezcamos. Y por otro lado, lo que ayer se votó, pues fue no este enfrentamiento con Morena, sino fue entre la propia oposición, fue un antes y un después de la oposición, porque aquí de lo que se trataba era reconocer que esta iniciativa surgió de un pacto de impunidad. En todo, hace dos meses aquí en el Senado, Morena decía que Alito era corrupto, y todos subieron a decir que Alito era corrupto y que lo iban a meter a la cárcel. Y de repente, cuando llega su desafuero a la Cámara de Diputados, pues se pacta esta reforma para extender la presencia del ejército a cambio de impunidad. Entonces, para mí, de entrada, esta es una reforma de la impunidad, no una reforma de la seguridad pública. Desafortunadamente, nueve senadores del PRI decidieron apoyarla ahí, diciendo que ahora sí van a venir los generales a rendir cuentas, que va a haber un fondo para la policía municipal. Yo presenté una reserva para que arrancáramos el fondo con 50 mil millones de pesos para 2023, a ver, sí, póngale dinero, votenlo en la Cámara de Diputados para los municipios y los estados. Pues la verdad es que no, la verdad es que todo va a quedar en pura retórica y el PRI lo sabe. Entonces, de lo que se trataba, pues era de que el PRI salvara su pellejo y por eso votaron como votaron el día de hoy. Senadora Xochitl Galvez, sabemos que hubo muchas presiones de gobernación, del ejército, del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Hubo intervenciones muy valientes también y hasta duras como la tuya, pero al final doblaron a la oposición o por lo menos a parte de ella. ¿Consideras que es definitiva la ruptura del bloque de contención? Mira, yo no soy dirigente del Partido Acción Nacional y no podría decir qué está pensando el PAN. Lo que sí creo yo es que ¿para qué quieres un aliado que está tocado? Que sabes que más que ganar el 2024, lo que quiere es salvar su pellejo. Eso es a mí lo que me preocupa. Ellos están viendo cómo la libran de todos los actos de corrupción. Mira, estaba viendo el caso de Silvano Aureoles. Hace unos meses el gobernador Bedoya decía que Silvano Aureoles era un corrupto, ¿no? Y ya anunció que va a ser candidato a la presidencia de la República. Lo que pretenden, pues justamente con el voto ayer de García Conejo, del PRD y de Mancera, pues lo que están buscando es cómo el PRD se sale de la alianza también por instrucciones de Palacio Nacional y por eso Silvano Aureoles, que por cierto, yo puedo dar fe de cómo denuncié el desvío de 180 millones de pesos en Miguel Hidalgo cuando Víctor Hugo Romo era delegado porque él era del equipo de Silvano y cómo fueron a parar a una constructora del alcalde de Cita, Cuaro, Michoacán, que después fue candidato a gobernador, con la colusión de Silvano Aureoles. Y por eso, pues seguramente a su hermano ayer le dijeron, pues tienes que votar a favor. Nos faltaron dos votos, Guillermo, dos votos. O sea, si Paz no se hubiera ido, si Silvano Aureoles no se hubiera cambiado, o el propio Mancera, que pues él justifica que cambió la redacción. No es cierto. Lo que está en el fondo es que están militarizando al país en un momento que sí te quiero decir muy delicado con las filtraciones de Guacamaya. En un momento donde se confirma que el Ejército espía a los periodistas que llamaron a las mujeres subversivas, ¿no?, criminalizándolas, que tienen negocios brutales tanto en el Tren Maya como en el AIFA. El tema del fuero, el tema de Ayotzinapa, donde no sabemos claramente si el Ejército tuvo o no algo que ver con la desaparición de estos seis jóvenes. En un momento muy difícil, ¿cómo es posible que el PRI y el parte del PRD le den los votos para que militaricen al país? Hubiéramos puesto el presupuesto, que nos mandaran un mensaje de que ya lo pusieron para 2023, que vinieran los secretarios a comparecer, y esto lo podríamos haber debatido en febrero del año que entra, un año antes que se tuviera que regresar los militares a los cuarteles. ¿Por qué ahorita? Porque era la coyuntura que el presidente encontró cuando tenía doblado al PRI. Senadora Xochitl Gálvez, en diversos medios, analistas y columnistas, hablan del resurgimiento del PRI-MOR, refiriéndose al PRI, que tanto en diputados como en senadores, obsequió los votos para pasar la iniciativa de Morena. ¿Compartes esa opinión? En esencia, el presidente viene del PRI. Él se afilia en 1975, cuando era presidente Luis Echeverría, y después entra a trabajar con José López Poquillo. Es un hombre cercano, o sea, seguramente ahí conoció a Manuel Bartlett y al actual secretario de Gobernación. Sus amores están en el PRI. Por eso tiene tantos pristas corruptos cobijados por su gobierno. Entonces, ¿tiene cercanía en esta visión populista? Con algún sector del PRI yo creo que sí, pero yo creo que sobre todo el gran problema del PRI es su impunidad. Lo que el PRI está buscando con esta alianza no es beneficiar a México, perdón que lo diga. Los cambios que le hicieron son mero maquillaje, aunque se enoje Ramírez Marín. Los cambios que se le hicieron, el gobierno no los va a atender. Básicamente, que vengan a comparecer los secretarios, que haya una comisión bicameral, que no se iban para nada, con todo respeto, que haya un fondo para las policías municipales. Eso ya está en la Constitución. Ya estaba en la Constitución, ya estaba en las leyes, y el gobierno no lo ha cumplido. Entonces, yo lo que aquí veo, pues sí es lo que están buscando algunos pristas, tengo que aclararlo, porque hubo tres pristas valientes en el Senado, Claudia Ruiz, Miguel Osorio y Beatriz Paredes, que con todas las presiones votaron en contra. Y para ellos, todo mi reconocimiento y mi respeto. Es cierto, además con discursos y posicionamientos valientes. No lograron romper al bloque de contención con la reforma eléctrica, pero se salieron con la suya, con la Guardia Nacional y el Ejército. Pregunto, rota la moratoria a reformas constitucionales, Xochitl Galvez, ¿qué sucederá con la tercera gran reforma que plantea López Obrador, que es la reforma electoral? Yo hoy se los dije al PRI, a Mario, y le dije, pues ya no, ya están entregando el país, ahora van a entregar el INE. Él me asegura que no. Él me asegura que no tienen un pacto con el gobierno. Yo en este momento no les creo nada. Porque, mira, Guillermo, de lo que se trata aquí es de un país de libertades. No está bien que el Ejército se haga cargo de todo. O sea, lo que el Ejército está logrando con esto es el poder absoluto. ¿Y quién va a ser el valiente que le quite todo ese poder? Eso sí que me preocupa. Y eso sí que no sé si el PRI analizó las consecuencias. Por eso hoy pienso que con tal de poder a uno, dos, tres consejeros electorales, con tal de, pues no sé, negociar algunos expedientes de impunidad, pues estarían dispuestos a hacer eso y lo que les pongan enfrente porque ellos lo que no quieren es ir a la cárcel. Y qué lástima que este gobierno claudique a su intención de castigar la corrupción. Y Silvana Aureoles, que hace unos meses era señalado por corrupción, hoy está diciendo que quiere ser presidente de la República. Y Alito Moreno, que hace unas semanas se hablaba en las noches del Jaguar de sus vínculos y su corrupción, pues hoy ya puede dormir tranquilo porque ya pasó la reforma que el presidente le pidió a cambio. Eso es lo que significa este gobierno, corrupción y, por otro lado, impunidad. Pues ahí queda este testimonio, senadora Xochitl Gálvez. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Guillermo. Y yo insisto que los que tengan la cola larga y no tengan la valentía para defender a México, que se vayan a su casa. Nos tenemos que quedar aquellos que no tengamos cola que nos pisen y sobre todo que tengamos el valor para levantar la voz ante las cosas que están pasando. Gracias, Guillermo. Pues sí, tienes razón. Y ya aquí queda dicho. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto, senadora Xochitl Gálvez. Enseguida, tres científicos ganan el Nobel de Química.